Bajo la noche estrellada A la luz de las cigarras Entre murmullos de grillos Tal como un cuento de hadas Hasta quedar sin aliento Aquella noche te amaba Lo que pasiona encendida A punto de enloquecer Como el calor de las brasas Al rojo vivo la piel Y sin dejar de mirarnos Fuiste mi amante mujer Noches y amor de verano Como quisiera volver Recuerdo que nos amamos Hasta fundirnos la piel Por más que pasen los años Jamás yo te olvidaré Épocas de adolescente Ilusión de mi pasado Como se pasan los años Así te fuiste alejando Solo me queda el sabor Solo me queda el sabor De tus labios que he besado Amalacha con mi suerte Amalacha con mi suerte Recuerdo que nos amamos Recuerdo que nos amamos Hasta fundirnos la piel Por más que pasen los años Jamás yo te olvidaré Amalacha con mi suerte Especialidad En pesó Gracias.